¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. En la época de las grandes estrellas de los estudios, en las grandes estrellas de Hollywood desde la década del 20, y tal vez un poquito antes también, daba la impresión de que el público nunca se cansaba de verlos. Eran figuras que por ahí hacían 6 películas en un año, 7 películas en un año, no obstante lo cual el público seguía queriendo verlas. Claro, no había otra cosa como no fuera el cine, y un poquito apenas, recién de manera incipiente, la radio de los años 20. Y entonces los estudios empezaron a incrementar la relación de los fans con sus figuras preferidas de distintas formas. Unas fueron las revistas, las revistas de cine originalmente no eran revistas de crítica, había supuestas críticas que en realidad eran publicidad encubierta de los estudios, cada estudio tenía su revista al principio, después se fue organizando de otra manera, pero toda la divulgación de las actividades de las figuras contratadas por el estudio era de una manera u otra publicidad para el propio estudio. Y en los mismos términos, cada estudio empezó a hacer series de cortos con escenas que mostraban a las figuras que tenían bajo contrato, no en situación laboral, digamos, sino en el cotidiano. En castellano, una de estas series, producida por la empresa Universal, se llamó Estrellas en la Intimidad. Y hubo varias ediciones de estas, la mayor parte de las cuales, por supuesto, se han perdido. Pero acá en la Filmoteca tenemos una que es bastante curiosa. Por un lado aparecen figuras que en ese momento eran muy famosos, por ejemplo, Laura Laplante, que era una belleza realmente, y que hizo varias películas en la Universal, como por ejemplo El Gato y el Canario. Pero también hay otras personalidades mucho menos recordadas hoy en día. Arthur Hoyt, por ejemplo, Robert Fraser, John Roche, que, digamos, si uno no ha visto realmente muchísimos cines mudos, no tiene manera de cruzarse con estas personalidades. Lo mismo con la figura que aparece al final, Jossie Sedwick Day, que se la ve haciendo gala de sus habilidades secuestres. Era un prodigio esta mujer realmente. Lo más curioso e interesante que tiene la película es al fundador de los Estudios Universal, nada menos que Carl Laemle, que en el medio de los estudios, él fue, como ustedes sabrán, pionero de explotar el estudio con fines turísticos. Desde un principio, el Estudio Universal estuvo abierto al público para que pudieran no solamente ver los escenarios y el detrás de la escena, sino que además pudiesen asistir a los rodajes. Esto, insisto, recuerda en una época la muda, en donde la presencia de extraños no molestaba a la filmación. Bueno, y siempre se dijo que Laemle tenía en su estudio un criadero de pollos. Se me pregunta, ¿qué hace un tipo que se ha vuelto un multimillonario con el cine criando pollos? Y bueno, porque eran inmigrantes que habían llegado pobrísimos a América, que se habían hecho justamente la América, pero que recordaban siempre la miseria, ¿no? Y entonces, por algún lado les aparecía esta cosa de, bueno, por si algún día el cine anda mal, yo creo gallina. Es realmente un berretín extraño que tenía el tipo y en la película esta se puede ver perfectamente. Además de, bueno, pequeños chistes que cada uno de los otros protagonistas hace en el pedacito que le toca aparecer. Una curiosidad, entonces, de la época muda de los Estudios Universal que ha musicalizado en vivo, especialmente para esta proyección, el amigo Fernando Cabuzac, que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.